Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar estas imágenes de Transformers, de esta nueva figura de Transformers siendo exhibidas en la versión 2022 de la Hobby Expo de Japón y bueno, como sabemos en esta ocasión les voy a mostrar los Masterpiece de los Trainbots, o sea que forman al Gestalt de Headmaster Raiden y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos mover precisamente a los Trainbots combinados para formar a Raiden y bueno, y acá podemos ver a los diferentes Trainbots en su modo robot y bueno, bueno, acá podemos ver a Shaiken bueno, y acá podemos ver en su modo vehículo precisamente, bueno, y acá podemos ver en primer plano al Gestalt Raiden bueno, y esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao bueno, y acá podemos ver en primer plano al Gestalt Raiden